Música Antes de empezar, algunas cositas El... Ahora, el Curse of the Moon Lo puedo jugar con mando pero el Ritual of the Night Que es el que ha salido Justamente hoy No me admite el mando no se porque así que lo jugaré con teclado Y lo he probado un par de minutitos Y tiene una pintaza increíble A ver gato Justo ha sido pulsar como siempre Iniciar el stream Y el gato ya jodiendo Y por cierto tengo que decir que es mi primer run de los dos Y he estado jugando un poco a ambos el principio Y tienen un... O sea, la banda sonora me ha parecido brutal Aunque sea la del principio Me ha parecido la puta hostia Porque vamos a empezar a este Se supone que si que podía jugar con mando Vale, este si que me deja jugar con mando Lo único que lo tengo que jugar en ventana Así que... De hecho Voy a tener los dos chats puestos Uno aquí y el otro ahí De puta madre Vale, vamos a empezar con este Bloodstained Cars of the Moon Que es el más antiguo El primero que salió Y luego vamos a darle al que ha salido exactamente hoy De momento todo bien papu Muchas gracias tío Así que vamos a... Muchas gracias por el aviso Vamos a puto empezar Y aquí va a haber... Bueno, ahí veis lo que he jugado Pone cero Pero en realidad he jugado hasta llegar al primer boss Así que vamos a empezar Vamos a... Ah bueno, se puede Vale, vamos a borrar la puta mierda esta Y vamos a empezar justo En este archivo Nos deja solo en normal al principio Hasta que nos lo pasemos No podremos desvolcar el resto de disfrutades Así que vamos a darle en puto normal Y bueno, esto ya cuando lo leí digo What the fuck Vamos a leer el primero casual Un... A ver An easygoing style O sea Una forma de... Un estilo fácil Vidas... Las vidas son ilimitadas Y recibir daño No... Echará hacia atrás Al jugador Las vidas son ilimitadas Y recibir daño Como si nada Solo recibes un poco de daño No hay penalización Por seleccionar Este estilo Mmm... ¿Vosotros qué creéis? ¿Que voy a elegir esto? No, ni de coña En veterano Ah, ah, ah Un estilo Para aquellos que buscan Eh... Un desafío Al estilo retro De puta madre Vamos a empezar con esto Y bueno Ahora toca traducir Vais a ver Que el que ha salido hoy Es la puya O sea He jugado solo el puto principio Y matado a un enemigo Y digo What the fuck Como ha evolucionado el... De un juego a otro Vale Hubo una vez un hombre Al que le fue dada La maldición de los demon... De la luna Por los demonios Ese hombre fue Sanketsu Atrapado en... Gar... Gar... No sé lo que es Pero en Gar... Garme sí Con ojos como fuego Eh... Relensly Incansablemente persiguió A los demonios Que lo maldijeron Mientras viajaba De un pozo de oscuridad A otro Eh... Él no se paró Ante nada Hasta que... Derrotó a la cara del demonio En su camino No puedo traducir tan rápido Yo sé que va lento Una noche Sintió Looming No sé lo que es La presencia de un gran demonio Suró Joder Juró erradicar todos los demonios No importa Eh... Cuánta amenaza Supusieran Eh... Bañado en la luz de la luna Eh... Gritó Mientras Eh... Desafundaba su espada Eh... Que consumía La oscuridad From within Its good still Eh... De entre... Eh... En su... Estrecho de acero O algo así Eh... En esa noche Eh... O los demonios O la luna En sí Sentirán Sintieron la ira De su espada Más o menos Está bien traducido Es que yo soy de traducir Más despacito Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el semblante De la devoción Y la apariencia De acciones ¿Vas a pasar esto un poquito? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Invadez Eh... Muchísimas gracias Por el apoyo del canal Bienvenidos a los que vengáis De su parte Estamos aquí con este Bloodstained Curso de... Este es el Curso de Night O el... Es el Curso de Moon Y luego Cuando juguemos un poquito A esto como media hora A una hora Vamos a darle al Ritual of the Dark Eh... Que ha salido justamente hoy Muchísimas gracias Por el apoyo del canal Bienvenidos a los que vengáis De su parte Y bienvenido Rafa A ti también Lo ha dicho bien El que ha dicho bien Tío El Invadez El nombre Si, es muy fácil de decir ¿No? Bueno, vamos a darle un... Un poquito a esto Más que nada porque es el... A ver, a ver, a ver Es fácil decirlo Hombre Vamos a darle un poquito a esto Eh... Y luego le daremos con el que Ha salido hoy Que tiene... O sea Lo he jugado un poquito Para configurarlo He llegado hasta el primer enemigo Y lo he quitado Y tiene una pintaza De la hostia Tiene una pintaza Buenísima Vamos a ver hoy Eh... La diferencia entre este Que es el primero Y el que ha salido hoy Que... Buah O sea Yo he flipado al menos Y por cierto Me voy a callar un segundito Porque la música de fondo Es putamente buena Solo he... Solo he jugado esta parte Va a ser el primer run Que hago de ambos No voy a jugar mucho a este Para... Para que dé tiempo A jugar también al otro Y demás Pero es mi... Mi primer run De ambos Y debo decir que Tanto la host Como la jugabilidad Y demás Ya veis como esto Y he encontrado Por cierto Creo que era aquí No, no era aquí Eh... Tanto la host Que es buenísima Como la jugabilidad Me han parecido de puta madre Esto es Estilómetro Y el que ha salido hoy Que yo no tenía Nada de información También Lo es Pero mucho más actualizado Vais a ver que están guapísimos ambos O al menos eso creo Por lo que no se ha probado Pero vamos De momento con esa host Me han puto ganado Gracias por el follow What the fuck? Si no que Puto amo De entre los putos amos Muchísimas gracias por el follow Muchísimas gracias por apoyar El puto canal Y Rafa, Callo y Le... Eh... Como lo he dicho Como lo he dicho Le he lio Otra vez Muchísimas gracias Por apoyar el puto canal Muchísimas gracias por el follow Se os agradece un montón El puto apoyo al canal Y... Los putos Follows Vale, vamos a continuar Dándole a esto Que al final me hago un puto lío Ahí está el buen Si no, con muchas gracias Por el follow, loco Aquí mientras hacía la prueba Encontré Este agujero Con el que no puedo Interactuar de ninguna forma Debería haber algún... Quizás sea con alguna habilidad Que cojamos más adelante O con algún otro personaje O algo Pero no tengo ni puta idea De por qué se destruye eso Vale, por aquí No podemos pasar Así que Hijo de puta Puta rata Vale, vais a ver En 0, le vamos a dar Yo que sé Veinte minutitos A este primer Bluestrain Y luego Le daremos Al que ha salido Eso es Le daremos Al que ha salido hoy Y es que la diferencia Es puto brutal Vale, vamos a ver Que nos dice el gilipollas Este Que esto ya lo leí Cuando estaba haciendo la prueba Parece que podemos usar Armas secundarias Con el botón Y De todas formas O however No sé cómo era Esto requerirá Weapon Points Puntos de arma Si destoyes lámparas Puede que Puede que encuentres Una poción mágica Para restaurar Los puntos de arma También entiendo Que diferentes colores De lámparas Contienen Diferentes O sea Varias Armas secundarias Que puedo usar Incluso así Permanezco Devoto a la espada Así que bueno Vamos a continuar con esto Y estos bichos Mientras hacía la prueba Son un poco tricky Porque Es en plan Por ejemplo Ese Si saltas Te mete la hostia Y te caes por el puto agujero Que es bastante obvio Pero Al principio No sabía muy bien Porque aquí Claro Dices Tengo que saltar Pero Lo que hay que hacer Es atraer el ataque O sea Yendo Cedras Ha dicho el gilipollas Nos las petamos Y luego Si que vamos hacia adelante Y aquí también encontré Que esto es muy Muy Castlevania También Los típicos pollos De terra del muro Pues aquí Estaba encontrando esos Mierda Quería agacharme justo Encontramos esas putas mierdas Que todavía no se lo que son Creo que eran para aumentar La puntuación Pero no tengo ni puta idea De hecho Ya se cuando vamos a cortar Esta primera parte Este Cards of the moon Va a ser Justo cuando derrotemos Al primer boss Que no está muy lejos de aquí O quizá lo alargue un poco más Esas lámparas se caen Por cierto Vale Vamos a Y de hecho No He utilizado todavía Las armas especiales Las utilizaré Justo ahora Para enseñaros un poquito de más Ahora mismo tenemos un látigo Que pega siempre hacia arriba Algo así como El látigo de De Hostia Se me ha olvidado el puto nombre Mira Este me va a pegar Uf Que le follen Siempre me pega El hijo de puta ese El látigo de Coño Del protagonista de Castlevania No me acuerdo de Coño De Rister Venga En la puta Siempre lo produce mal Vale Vamos a cambiarlo ahora Por un Sello Que lo que hace es Eso es Voy viendo como Diferentes armas Nos ayudan en diferentes situaciones Sobre todo Aquí Que no podemos pelear Abiertamente contra esos bichos Porque nos meten la puta hostia Así que tenemos que utilizar Bien los puntos de arma Para No como ahora No como ahora Por dos Vale He muerto No como ahora Tenemos que utilizar bien Los puntos de arma Para poder No Actualización No Creo que no lo estáis viendo Wow Se me había puesto una actualización De Windows No sé por qué Vale Vamos a Voy con poquísima vida Ya al puto boss Pero bueno Y todavía no he llegado Vale Vamos a continuar por esta zona Y aquí habrá Una especie de mini boss Eso es Al que tenemos que derrotar Con las putas armas especiales Porque si no Está bastante jodido El puto del esqueleto Nos indica Enfréntate al puto bicho ese Porque aquí la puerta Lo probé Y estaba puto cerrada Vale Aquí básicamente Es simplemente esquivar El ataque del suelo Le metemos un sello Esquivamos el ataque del suelo Le metemos un sello Y me suicido Como un gilipollas Dios Como si el ataque No he jugado nunca a esto Y eso que es facilísimo Pero bueno Vale Perdemos ya una puta vida Voy a quitar el puto puntero Que molesta ahí bastante Y empezamos desde aquí Tampoco es tanto Tampoco es tanto A ver que tenemos por ahí Vale Ok Vamos a coger el arma este Aunque la cadena aquí No me sirve de mucho Prefiero el sello Pero bueno Ahí si nos paramos A pillar la lámpara Nos comemos la La esta del techo Así que Mejor pasar rápido Ese siempre me lo como Tío No se como lo hago Así que voy a pasar de él Y que le follen Vale Ya llegamos más o menos A donde antes Cogemos el sello Tu puta madre Ahí está Y a este que le follen Vale No me llega el ataque Su puta madre Y es que La puta música de fondo Al menos de esta primera misión Porque no he pasado de aquí No he pasado del primer boss De hecho Estaba haciendo la prueba y tal Y no quería ver las mecánicas Así que corté justo ahí Me parece La puta polla Tío Es que es buenísima Vale Seguimos avanzando Pues esta zona Cuidado con el bicho este Que no va a tirar el vacío Si nos pilla Y llegamos a la zona de antes Al gilipollas este Ya sabéis Saltamos de su ataque Su ataque de tierra Su ataque de expansión De SS Y le vamos metiendo Joder con la puta rata Le vamos metiendo Con el puto sello Nos deberíamos guardar Quizá Usos de arma Para el boss Porque viene justo Después de esto Si no recuerdo mal Pero aquí es Más fácil Meterle con el sello Voy a probar a Bueno No me ha venido mal Vale Ya estamos cerquita Del final de la primera fase Como veis Bastante rápido No sé cuántas fases tiene El juego Creo que tenía Como 5 o 6 Porque al hacer la prueba Recordé que esto Lo había subido Pueblo Herbazinga Y yo ya había visto Parte del juego No sé si me conviene El látigo Creo que para el boss Sí, pero no tengo Ni puta idea Vale, aquí se viene Voy a echarle un trago A mi dildo Misil Hostia, he tirado La gato Vale, más o menos Por ahí De hecho Voy a aprovechar Para colocarla bien Vale, ahí está Un boss Sí, un boss De primeras Y este no me he enfrentado A él en la prueba Así que Sé que hay que pegarle Aquí Pero Lo dicho No sé O sea, ese es el único Atac que vi Luego fui Pausé Recargué Y ahora Ya no sé Absolutamente Nada más El buen dildo What the fuck No puedo leer el chat Vale, sí Me tengo que subir aquí O sea que Sí que nos han dado El látigo O sea, sí que El arma más útil Aquí es el látigo Lo único Ya no me quedan Usos del látigo Así que Vale, no parece Demasi difícil Ahora le voy a tener Que pegar con la espada Normal Que es bastante Uh, mierda La he jodido Bastante más difícil Que con el látigo Va, me voy a ir Hacia atrás A ese le puedo pegar Un trago No, no le puedo Pegar un trago A mi dildo Casi me como esa Vale, o sea Que simplemente Hay que estar aquí Y luego pegarle Con el látigo Si lo tienes O con la espada Bastante fácil De momento Joder, ya me he comido Una por hablar Así me da tiempo Joder Y la música Es que es buenísima Tío Intento O sea Soy demasiado Grit y me como la de esa Tengo que calcular El tiempo Pero por lo demás El boss es bastante Bastante fácil Oh dios Soy malísimo Me he comido esa Con lo fácil Que es activar Esa puta mierda Bueno, creo que empezamos ¿Dónde empezamos? Empezaríamos donde el tren Otra vez Donde La parte de atrás Justo ahí Vale, no hay mucho No hay mucho Camino hasta el boss Otra vez Pero bueno La primera vez que juego O sea que normal Manquear de esa forma Supongo He dicho Vamos a matar al primer boss Y luego cambiaré Directamente a Al ¿Cómo se llame? ¿Cómo era? Ritual of the dark Era Este es el Curse of the moon Y el otro es el Ritual of the dark Que Eso He llegado hasta Mientras lo configura Matar a un solo enemigo Y digo What the fuck Cuanta diferencia De uno a otro Es que Aparte Un Metroidvania Adaptado a A la época actual Tenía una pintaza brutal Por eso me he decidido A hacer stream A pesar de De no tener los jugados Y demás Porque me ha impresionado Bastante O sea Un Metroidvania Tal cual A lo clásico Pero Pero adaptado A A la época actual Cuanta gente Habría estado esperando eso Desde hace años Tío De hecho Me suena que Que se ha financiado Con kickstart Del juego O sea que Vale Vamos a Bajar a Petarnos al Regiro Rock este de mierda Ahí está Con el buen sello Y ahora creo que Eran dos hostias De espada Eso es Ya tomado por culo Venga El siguiente Que venga el puto boss Ahí está Llevamos los usos De arma A tope Así que Creo que Lo voy a poder Castigar bastante Con la cadenita Ahora Vamos a ver Si se me va mejor Ahora Ahí empieza No voy a gastar La cadena Todavía Mientras pueda Uh Casi me lo como Ya me sé Más o menos El timing En el que empieza A ver O sea A quemar El El suelo Mierda Vale Ahora a subir Si es solo esto Y no tienes Segunda fase Es bastante fácil Te voy a dar Otra Pero prefiero Asegurar un poco Ahí Wow Hostia Eso no me lo había Hecho antes Vale Subimos La puta hostia Es buenísima Más o menos Le podía dar A otro Vale Ahora a ver Si me vuelve A tirar La bola No Vale Que antes me ha tirado Una bola de fuego Desde abajo Que No me lo había Hecho antes Porque no usas La bolita morada Eh Que bolita morada Que bolita morada Que te recibes Vale Subimos La runa Eh Que runa Te refieres A la alarma Porque me la estaba guardando Oh mierda Estaba tanto No estaba tanto No No era eso Eh No se a que os referís Vale Vamos a subir No me quedan usos de arma Al final Wow Casi me lo como Vale Parece bastante fácil Si va a ser todo el rato Así Seguramente tenga fase 2 Porque si no Oh bueno Es un boss de De la primera fase Igual es simplemente así de fácil Y ya está A ver La que usaste O sea El arma que acabo de usar Ya no me queda en uso Solo me queda uno Y ya está Vale Derrotada Muy fácil No Fase 2 Ah What Vale Eh Hay que estar Era un ataque de Uh Era el típico ataque de represalia De cuando derrotas a un boss Pues me lo he comido enterito Me da mal que tenía mucha vida Y no me ha llegado a matar del todo What the fuck Me podía haber muerto Tranquilamente ahí Su puta madre A ver Gracias por salvarme Eh ¿Fue el poder de los demonios Lo que usaste para sellar a esa bestia? Tú Tú eres un Sardvinder Sardvinder Eh Un Ligado a la piedra Literalmente significa Ligado a la piedra O lo así O que liga a piedras O algo así Literalmente No sé cómo Traducirlo al español De una forma que quede bien Ese power Eh Puede invocar Cuatro demonios A voluntad Eh No puedo permitirlo Espera Si es cierto Que eres un Sardvinder No lo voy a traducir Eh A ver Wait It is true Ah Vale Eh Espera Es cierto Que soy un Sardvinder De todas formas Eh He jurado Ah Ser justo En mi uso De este poder Eh Rechazo Usarlo Para el mal Entonces Enséñame pruebas De esa determinación En batalla Nos vamos a tener que enfrentar A A la tal Miriam Esta Miriam has become A Nalei O sea que ahora tenemos otro personaje Ok O sea que acabamos de conseguir Otro Puto personaje Vale Con nuevos aliados Aparece Eh Parece Que puedo usar LB y RB Para cambiar Del lugar Con ellos O sea que podemos utilizar Los dos En la aventura Ah O sea Ambos tienen Debilidades Y fortalezas Eh Si haces buen uso De De mis aliados Puede Pueden atravesar Eh Terreno Que Que parece In In Inatravesable Mi inglés es una mierda Whenever I reach a crossroads Cuando llego a A cruces del camino A Whenever No sé exactamente Como se traducía Mierda Ah Cogeré El Camino más corto Sin Fallar Si llego a A Forking the path A un Alto en el camino O algo así Dios Mi inglés Me cago en Dios No puedo traducir Baja presión Eh Cuando no puedo Determinar El atajo Ah Seguiré Los restos De los aventureros Caídos Que me guiarán En el Camino correcto Cada uno De los aliados Tiene su Propia estamina Su propia vida Si If their health Gets low Si su vida Baja O sea Se pone Está baja Cambiar rápidamente Lugares Puede ser Una buena idea Cada tipo de Arma secundaria Que aparece Cuando destruyes Las lámparas Solo puede ser Usada Por una Persona Concreta Parece ser Eh Ninguno más Puede Siquiera Cogerla Cojonudo What the fuck Madre mía A ver La cruzaste con El roca Ah no Porque esa Solo se puede tener Un tipo de Arma secundaria Cada vez Entonces había Intercambiado Mi látigo Por la runa Que tenía antes Entonces no podía Usar esa runa Con el boss este Aparte era mucho Más útil el látigo A ver Suerte A ver Me debo ir a la escuela Suerte con directo Muchas gracias Edu Te estás pasando Últimamente todos los días Y se te agradece Un montón loco Vas a leer este mensaje Whips más O sea Hostiazo de Látigo Con el botón X Salto alto Con el botón A Deslizarse Que para eso era O sea Los huecos de roca Pequeñitos que vi Que Sangetsu No nos podía pasar Parece que la tía esta La Miriam Si que pude Atravesarlos Con este slide Que es deslizarse Cojonudo Entonces ahora si pulso Podemos cambiar Entre uno y otro De puta madre Vale Vamos a Creo que voy a hacer A ver Pues si que se llamaba Runa No tengo ni puta idea Creo que voy a seguir Un poquito más Y luego cambiaré Al juego actual Porque me ha parecido Muy corto El El primer boss este O sea La primera zona Del primer boss Y si el mapa no me engaña Hay Cinco zonas Seis zonas O sea que parece Un juego cortito Vamos si eso Hacer dos zonas Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a What the fuck? Vamos a probar un poco A Miriam Miriam Que tiene Mucho más rango Con el látigo Y de hecho O sea Vale De hecho Es muy parecido A Richter Ya que tiene El mismo rango Y de hecho Podíamos hacer Salto alto Que no recuerdo Como era Vale Es simplemente Con el botón de salto Que salta más Que Sangetsu Eso está Bien saberlo ¿Qué pasa gato? Miau 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 Bicho Vale What the fuck He vuelto a tirar la gato cam La gato cam Tengo el Mierda Tengo el puto cable Entre medias Y me molesta Un cojón Tengo que hacer algo Para Para ponerla mejor Vale Vamos a continuar Por aquí Miau No puedo jugar Con una mano gato Vale Tenemos nuevos enemigos Por aquí Todo el rato Vamos a probar Si hay No No hay para deslizarse Por ahí Guau Aguanta dos hostias Primer enemigo Que aguanta más de una De hecho Lo primero que sea Si pierdo otra vida O si Lo que no sé Es cómo grabar Creo que la próxima vez Que juegue a esto Debería Empezar desde el principio Porque sé que se puede grabar Pero no sé exactamente Dónde Será entre fases Supongo Quizá Vale Vamos a Probar esto Y ahora hay dos caminos Por arriba o por abajo Voy a probar por arriba A ver si hay algo Hijo de puta Vale No nos dejan continuar O sea que era por abajo Me cago en su puta madre Y Aquí tiene Tiene pinta de que haya Es que lo sabía Es que lo sabía Cuando te ponen En un metroidvania Muros así rectos Y muy altos Es porque hay objetos Siempre Vale Y aquí me avisa El esqueleto me avisa Que vaya por la derecha En vez de por abajo Ahora bien El esqueleto es un troll O nos indica El camino bueno Voy a ir primero por abajo Porque no me fío Seguro que hay alguna cosa Secundaria por abajo O algo Vamos a echarle un ojo Por aquí De hecho De hecho este muro Vale No hay nada Va a salir primero Por abajo Porque Vale Una espadita A ver Uh Lanzamos dagas Esto Me molaba muchísimo En En Castlevania Symphony of the Night What the fuck Es un hombre Esperada Lo de lanzar daguitas Y demás Luego resulta que era El peor arma Secundaria del juego Pero era la que más usaba yo Wow Vaya rango Que hijo de puta Puto escudo Vale A ver que arma tenemos por aquí Vale Esto parece un kunais Kunais que se lanzan Hacia arriba Cojonudo Voy a ver que hay Por arriba antes Vale Por arriba no podemos continuar O sea que Igual el esqueleto Nos indicaba El camino bueno Porque Oh no Quizá Más bien El esqueleto Nos indicaba Quizá un camino Con cosa secreta Y yo no le he hecho caso Y me he ido por el camino Principal antes de ir Por el secundario Quizá Así que Para la próxima Que juega esto Le haré caso al esqueleto A ver que hay por allí Vale Esto es La típica Fase tricky En la que si te comes una hostia Te tiran al puto vacío What the fuck O me tiro ya Yo solo Pues quería continuar un poco Pero como he dicho Que era O vida O llegar al final De la fase Voy a cambiar directamente Ya el juego Para que veáis un poco El cambio de rollo Nada sutil De un juego a otro Vais a ver Vale Vamos a cambiar Primero de escenita Con este puto botón Debería cambiarse La puta escena Vale A esa no A esta Vale Y se ha cambiado la escena Pero no se ha cambiado el juego Porque no lo tengo puesto Todavía Vamos a iniciarlo Y vamos a chapar este Y vais a ver El puto cambio de rollo De uno a otro Además bastante En cuanto se inicie Lo malo es que No puedo jugar con el mando Porque no me lo pilla Así que Toca Ponerse al teclado Y al ratón Espero no tirar Todos los putos Vale Vamos a Puto empezar Estaba yo buscando el mando Y se me había olvidado Que no me lo pilla Tengo que jugar con teclado Vamos a empezar Con este Bloodstained Ritual of the night Ahora no me pilla Ahí está Vamos a Directamente iniciar Ya lo tenía Más o menos configurado Antes He jugado esto Con Miriam 0% O sea Literalmente He matado a un enemigo Y lo he dejado Para comprobar Que funcionara Así que Vamos a ver Si Puedo borrar O si no Empiezo aquí Que se note Que es la del canal Y a tomar por culo En la Vale En la segunda Que le follen Vale Datos nuevos Podemos cambiar el nombre De hecho Miriam Que es la que acabamos De conseguir En el En el Este es el Ritual of the dark En el curso En el curso Of the moon Al final de la primera pantalla Ostias Vamos a llamarlo Vendetta Big Stream Ahí está Estrea No me cabe la M Vale Vamos a borrar esta Puta mierda Vendetta Big Stream A tomar por culo Continuar con este nombre Set No me deja Ni difícil de pesadilla O sea que tiene rejugabilidad El puto juego Al igual que el primero Tenemos que pasarlo En los diferentes modos de juego Cosa que está de puta madre Y bueno Vamos a ver un poquito Que tal Que rollo lleva esto A diferencia del anterior Que estaba en inglés O me he descargado yo la versión en inglés Y no lo he encontrado en español Ese Se pueden elegir Tanto voces en inglés Como en japonés Como textos En varios idiomas Incluido el castellano Yo lo tengo puesto Yo lo tengo puesto con voces en japonés Y textos en castellano O sea No voy a tener que Puto traducir Como antes Que ya habéis visto Que Bueno me voy a callar La revolución industrial Fue el inicio de una nueva era Que amenazaba con cambiar Los valores humanos La espiritualidad ya no sería la guía Pero no todos aceptaban el cambio En 1783 Cuando las llamas de la evolución Del Lucky Habían sumido en las tímidas De las consorcionistas En toda Europa Una horda de demonios Surgió de las sombras Y asogó Ciudad tras ciudad En Inglaterra Era un mensaje El gran miedo De alquimistas Que temía Que el ascenso De la industria Esquitara A los mecenas Acaudalados Había hecho Lo inimaginable Para protegerse Los alquimistas Habían creado Mediante artes ancestrales Los unefragmentos Humanos A quienes Plantaron cristales Que los vinculaban Con el poder demoníaco Sacrificaron Los unefragmentos Y abrieron así Las puertas del mundo A los demonios En fin Hay inocentes Perdieron la vida Y aunque la inglesa Consiguió expulsar A los esbirros infernales Ya se había pagado Un precio enorme En cuanto a los unefragmentos Que seguro que en inglés Tiene mejor nombre Pero bueno Se creyó que todos Habían muerto En el rito de sacrificio Pero sobrevivieron dos Sangetsu y Miriam Supongo Aunque creo que había Más personajes en el otro juego Así que Ah vale Gebel Un muchacho que de milagro No murió en el ritual Y Miriam Y Miriam Una chica que no participó En la ceremonia Debido a un misterioso sueño Que se apoderó de ella Justo antes de que empezara Que esa es la del primero Diez años han pasado Y la humanidad pronto Se olvidó de la tragedia Joder Pues sí que se olvidó Rápido de la tragedia Los demonios han regresado Los demonios han regresado Presagiados por un castillo enorme Que bien podría ser el de Drácula Miriam despertó en ese mismo instante O sea Lleva diez años en coma Tiene que estar hostilada de cojones Cuando supieron que Gebel Era el creador de este nuevo Sangreito ritual Miriam y el que me visitan Yohanes Emprendieron el camino Al castillo maldito No podía faltar Un puto castillo El galeón surca los mares Como una flecha Que se acerca a lo inevitable Todo esto en la prueba No lo había leído O sea que necesitaba leerlo Justo ahora para Wow Estaba buscando el mando Y esto Tengo que jugarlo con un teclado Vais a ver el cambio de rollo De un juego a otro Muy muy sutil Ya veréis De momento Ya se va notando Un poco Bastante el cambio de rollo Y aún así es lo mismo Pero Pero está guapísimo Yohanes ¿Estás seguro de que fue? Se me había olvidado Wow Si tengo que jugar con el teclado Voy a tirar la gato camp Todo el puto rato Aunque el gato Estaba más puto dormido Que su puto madre Pero bueno Vale Vamos a Coger bien el teclado Por aquí Vale Me voy a tener que acercar mucho A la feo camp Pero da igual Yohanes Estás seguro de que fue Fue obra de Gebel Miriam No hay duda Es muy difícil de creer Sin girar a nadie No estaría viva Si no fuera por él Tiene buen corazón Lo sé Sé como te sientes Pero los hechos hablan Y el infierno Que soporto hace 10 años Corrompería Igual me estoy Espolyando Del primer juego No Porque la historia Podría que Diferente Hablaba de Sangetsu Y ya está No me estoy Espolyando Yo creo Porque el Gebel A no ser que salga No tengo ni puta idea Miriam Quiero que sepas Que lo siento Lo que te hicieron Mis hermanos Es imperdonable Y nos han dicho Que se ha despertado Ahora Justo ahora Tras 10 años Con la aparición Del castillo El error fue Lo de ellos No tuyo Tú siempre nos cuidaste Claro Pero es que Miriam La acabamos de conseguir Al final de la primera fase Del que he estado jugando Antes Entonces Igual le ha pasado algo No sé Me voy a espolyar Un poco Pero bueno Debería jugar Primero entero El otro Primero entero